También traigo directivas de capacitación, porque Rotary es una organización que está permanentemente cambiando y ayornando. Hoy todo se maneja con computadoras, como se maneja todo, y nosotros tenemos una gran dificultad en ese aspecto porque la gran población es mayor y no usa los elementos electrónicos, le cuesta. Entonces tenemos que capacitarlos en todo lo que sea de Rotary y sobre todo, todo lo que sea especialmente a través de lo electrónico. Si no manejamos el electrónico, no existimos. Lo que antes se manejaba en papel, ahora se maneja todo en electrónica. Todos nuestros informes, yo tengo que elevar informes a Rotary Internacional y todo va por computadora, por un sistema. Y los clubes me tienen que informar a mí por ese sistema. Si yo no recibo esa información, yo no puedo elevar información y ya estamos ahí. O sea que, digamos, el tema de capacitación es importante. La parte también de capacitación de la gente joven. Nosotros tenemos la gente que se inicia, tenemos todo un programa, Rotary ofrece un programa de capacitación para que conozcan qué es la institución y para que puedan empezar a trabajar eficazmente. Así que eso también lo transmitimos. Y después todo el marco legal, porque nosotros tenemos un marco legal, si bien no tenemos multas, como digo yo, por no cumplimiento de las cosas, pero sí tenemos un código de ética que tenemos que cumplir. Entonces existe un marco legal que dice cómo tenemos que trabajar. Como les digo a los clubes, el marco legal existe. ¿Cuándo lo usamos? Cuando algo vemos que no se cumple, entonces decimos, esto se debe hacer así. ¿Cómo pasa todo? ¿Qué no lo pasa siempre? Así que hay un montón de cosas. Otra de las cosas que traigo también es el tema de la Fundación Rotaria. La Fundación Rotaria es el brazo financiero de Rotary. Y está constituida por los aportes que hacemos todos los rotarios. Y la Fundación Rotaria nos permite hacer proyectos, proyectos para la comunidad, proyectos de gran envergadura. Algunos pequeños, otros grandes, pero hay unos grandes que permiten hacer proyectos por más de 30.000 dólares. Entonces estamos fomentando que los clubes busquen las necesidades de la comunidad para poder aplicar esos proyectos y usar los fondos de la Fundación Rotaria.